Muy buenas a todos gente y bienvenidos a una nueva guía. Esta vez os voy a enseñar cómo conseguir uno de los mejores campeones que hay actualmente. Es un campeón oculto que seguramente os sonará ya de Draenor y sería el siguiente, Albóndiga. Lógicamente si usáis un poquito la cabeza sabéis de dónde se obtendrá. Se obtiene de la hermandad de camorristas y vamos a ver por qué es tan especial este seguidor de la sede de clases. Básicamente por estas tres habilidades que tiene. La primera es que nos da un 75% de probabilidad de acertar contra jefes, un 15 contra esbirros y luego nos daría este bufo, que es el de bola, que es probabilidad de regresar de una misión con una bola de energía extraña, que se puede usar para aumentar la probabilidad de éxito de un campeón en una misión. El objeto sería este. Yo sólo he hecho dos misiones con este personaje, dos o tres creo, y me han dado uno ya. Máximo cinco. Podemos ir destaqueándolos y guardarlos para las misiones tochas que realmente cueste, cueste conseguirlas. Para que veáis lo que lo que decía, pues por ejemplo esta misión, sólo con Albóndiga ya tiene un 115%, sin contrarrestar ninguna de estas habilidades y sin tener ningún objeto equipado. Si yo pongo el Taur en este, el cual contrarresta una habilidad aparte, tiene este 30 y este será un 40%, tiene menos probabilidad que Albóndiga. O sea, es un personaje que está bastante roto. Aparte es azul, este ya es legendario y lo recomiendo bastante conseguirlo. Para conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es ir a la hermandad de camorristas, es decir, entrar en la hermandad de camorristas. Conseguir un ticket, ya sea de subastas o yendo aquí a la isleta esta de aquí de Tormenheim, matar bichos hasta que nos den la entrada y hacer un combate. Una vez hayamos hecho el primer combate, nos aparecerá en el tablón de misiones de los seguidores unas misiones que nos van a recompensar con oro de camorristas y con una bonificación de otro objeto. Llevamos la misión, la completamos y como veréis ahora nos aparece aquí el oro y el objeto de bonificación. Todos los objetos de bonificación nos van a proporcionar una misión que hay que entregarla en la hermandad de camorristas, sea sea de Orgribar o de Eventormenta. Es muy importante ir a entregar estas misiones porque si no lo hacemos no podremos avanzar porque repetiremos la misión. Tenemos que hacerlo hasta que completemos la misión de aquí hay algo raro que como botín de bonificación nos van a dar el objeto este de misión. Simplemente es una vez tenemos ese objeto, venimos aquí, entregamos y nos dará nos daría albóndiga. La cosa es ir haciendo las misiones sin perder el hilo ya que si paramos pues tendremos que volver aquí a venir a hacer un combate para que no se nos vuelva a reactivar la cadena de misiones. Y nada simplemente sería sería esto. Pues nada chicos hasta aquí sería la guía de cómo conseguir albóndiga. Espero que os guste y os sirva de muchísima ayuda y lo de siempre si no quieres perderte en uno de mis vídeos ni guías o lo que sea suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!